Voy a necesitar tu ayuda. ¿Para hacer qué? Quiero que testifiques a mi favor. Pará, chicas, me rompéis el corazón. También podríamos arrancártelo. Muy buenas, aquí tienen una nueva recomendación. Se trata de... El origen del mal. Una herencia millonaria nos muestra el lado más oscuro de las personas. Este thriller pausado y elegante cuenta con una intriga que siempre va en aumento y con giros que dejan boquiabierto al espectador. El origen del mal. Una ingeniosa historia de crimen y familia. Espero que disfruten de la película. Para mí la familia es lo peor del mundo. Es como un veneno que tenemos en la sangre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!